Que se vaya para no volver a verla Que no vuelva a perturbar mi corazón Que se olvide que una vez supe quererla Ya era tiempo de tomar mi decisión Que me miren como estoy y no me avergüenza Si yo sé que no es pecado mi dolor Cuantos hombres hacen cosas y no piensan Simplemente por amor y decepción Yo la quise de lo cual no me arrepiento Con el alma yo la amaba en la verdad Pero quien aguanta tanto sufrimiento Preferible desafiar la soledad Pero quien aguanta tanto sufrimiento Preferible desafiar la soledad Que se vaya y a su amor no me interesa Yo no quiero volver más a tropezar Que si ayer yo la adoraba hoy no cuenta Otro brazo me dará felicidad Que me miren como estoy y no me avergüenza Si yo sé que no es pecado mi dolor Cuantos hombres hacen cosas y no piensan Simplemente por amor y decepción Yo la quise de lo cual no me arrepiento Con el alma yo la amaba en la verdad Pero quien aguanta tanto sufrimiento Preferible desafiar la soledad Pero quien aguanta tanto sufrimiento Preferible desafiar la soledad